Continuamos con la lección 4, unión vibratoria con la divinidad, madurar en divinidad. Repetimos que la acción amor se hace más abarcante, más amplia, cuanto más identificada con la vibración divina es la vibración crística. Quiere decir que el Cristo progresó y ese progreso significa evolución. Progresando evoluciona porque se produce cambio. Evolución implica cambios. Al progresar un Cristo se produce cambio en sus facultades, en su capacidad de acción amor. El ritmo, intentando traducirlo a tiempo humano, es muchísimo más lento en la reintegración que en las etapas de involución y de evolución. Pregunta. ¿Planos divinos creadores, es decir, la fuente de origen de la vida, es un punto superior e inalcanzable en la divinidad? Explicación. Planos divinos creadores, es un aspecto en la divinidad con el cual jamás podrá identificarse la vida evolucionante. Por lo tanto, jamás podrá crear vida. Cuando se nos dice que en su progresiva reintegración a la divinidad, la vida evolucionante no podrá nunca alcanzar a planos divinos creadores, no debemos entender que no les será posible jamás llegar a esa altura o a ese nivel, sino que la identificación con diferentes aspectos de la divinidad que se va ampliando progresivamente no incluirá jamás el aspecto divino creador de vida. La vida evolucionante, que es vibración brotada de la divinidad, lleva al nacer el germen creador, que la asemeja a la divinidad, pero no la iguala a la divinidad, porque vida es vibración propia en la divinidad y la divinidad crea de sí misma. La vida evolucionante solo puede crear apariencias de vida, es decir, vida sin impulso de retorno, involución, evolución y reintegración, entre paréntesis. Pregunta. ¿Qué debemos entender por crear apariencias de vida? Explicación. Se refiere a las creaciones mentales con elementos ya creados. Por ejemplo, los microbios son seres astromateriales, positivos o negativos, creados por mentes poderosas, positivas o en negativo. Y esos seres no tienen evolución, no tienen trayectoria evolutiva. No es vida real creada por la divinidad, sino apariencia de vida. La vida evolucionante cuando crea, crea con su mente, y necesita otros elementos ya creados para poder crear. Necesita vibraciones del plano en el cual esa creación tomará efecto, tomará acción. En cambio, la divinidad crea de sí misma. La mente espiritual en determinados puntos de evolución puede crear apariencias de vida, pero nunca puede crear vida que involucione, evolucione y retorne. La apariencia de vida tiene principio y tiene fin. En cambio, la vida real no tiene principio ni tiene fin, porque como es esencia de la divinidad, siempre fue. Brotó, pero antes ya era en la divinidad. Involuciona, evoluciona y retorna, reintegrándose a la divinidad. En cambio, las creaciones de la vida evolucionante tienen principio y tienen fin. Para poder comprender mejor, dándole a ello un aspecto de forma, decimos planos divinos creadores. Pero, en realidad, no se trata de planos divinos creadores, sino del aspecto creador de vida, evolucionante y no evolucionante, en la divinidad. También hemos dicho, anteriormente, que no debemos suponer que el Cristo divinizado es el punto que constituye el paso anterior a planos divinos creadores y que entre el punto Cristo divinizado y planos divinos creadores habrá, sin duda, innumerables pasos. Con esto se quiso significar que, sin duda, habrá aspectos de la divinidad con los que la vida evolucionante jamás podrá identificarse, aún cuando haya alcanzado el punto Cristo divinizado. Debemos tener siempre presente que la divinidad escapa a las posibilidades de comprensión de la mente humana, por lo que, al hablar de aspectos en la divinidad, lo hacemos en forma indefinida y sin querer significar que la divinidad pueda ser considerada dividida en diferentes aspectos. Pregunta. ¿Debemos entender al Cristo divinizado como un aspecto en la divinidad? Explicación. Para facilitar la comprensión en las enseñanzas se nos habla de sectores en el universo, pero debemos formarnos la idea de que el universo está separado en sectores. No existen separaciones, sino que todo es por vibración, y las vibraciones se unen de acuerdo con su calidad constituyendo lo que denominaremos sectores. En el punto Cristo divinizado, la identificación vibratoria con la divinidad es tal, es de naturaleza, que la calidad vibratoria ha quedado superada y el Cristo en ese punto constituye un todo mucho más integrado por identificación a la divinidad que los anteriores puntos crísticos. El aspecto Cristo divinizado significa una vibración tal que su acción amor puede abarcar todo el universo, o sea, todo lo creado, a diferencia de los Cristos en puntos anteriores, cuya acción amor es menos abarcante. La acción amor de un Cristo divinizado, como decimos, abarca todo el universo y si transforma la vibración divina que recibe para la vida evolucionante, para las necesidades de un sector solamente, es en virtud del orden universal, pero el Cristo divinizado está en un punto de identificación con la vibración divina que constituye ya un aspecto divino, porque ese punto permite actuar sobre todo el universo. Pregunta. ¿El punto Cristo divinizado ¿es el límite del progreso en la reintegración de la vida evolucionante a la divinidad? Explicación. No. Dios es infinito y el progreso en la reintegración a la divinidad, aún cuando excluya ciertos aspectos, como el aspecto creador de vida, por ejemplo, también es infinito. Dijimos que entre el punto Cristo divinizado y planos divinos creadores habrá, sin duda, muchísimos pasos, o sea que hay muchísimos aspectos en la divinidad con los que la vida evolucionante, Cristo, entre paréntesis, no se identificará. Pero ello no significa que al alcanzar la vida evolucionante el punto Cristo divinizado no continúe su progreso y evolución. Por el contrario, el punto Cristo divinizado en el cual la vida evolucionante se identifica con la universalidad divina inicia para ella una nueva etapa de progreso con evolución intermitente, aún cuando a ritmo permanente. La etapa de la universidad, de la universalidad, en el progreso evolutivo, después de la reintegración, se entra en la universalidad. Tal vez no sea ahora fácil de comprender. Las posibilidades de acción amor que implica la universalidad alcanzada en el aspecto Cristo divinizado no podrían quedar sin actividad, como ocurriría si la acción amor del Cristo divinizado se circunscribiera a su sector. En su sector actúa en la función que le asigna el orden perfecto que rige el movimiento de la vida en el universo. Pero las posibilidades que significa la universalidad alcanzada permiten al Cristo divinizado actuar en todos y cualquier punto del universo, no ya como núcleo crístico, sino en sus innumerables vibraciones diferentes que separadamente y de acuerdo con el reclamo se asocian para la acción a determinados aspectos en la divinidad, sin identificarse, disasociándose después, todo regido por la ley amor, jerarquía, causa y efecto. Esas vibraciones del Cristo divinizado, a medida que actúan asociadas a determinados aspectos divinos, van adquiriendo paulatinamente capacidad para asociarse a otros aspectos en la divinidad. Nos es imposible concebir lo innumerable de las vibraciones de un Cristo divinizado. Por otra parte, los aspectos en la divinidad son infinitos. El progreso es permanente, pero la evolución es intermitente, por cuanto el progreso, producto de la acción amor, se va obteniendo en las vibraciones que actúan asociadas a determinados aspectos en la divinidad. Solo cuando todas las vibraciones han actuado asociadas a determinados aspectos en la divinidad, se produce evolución, que como sabemos significa cambio, entre paréntesis. Y puede las vibraciones del Cristo divinizado comenzar a realizar asociaciones con nuevos aspectos en la divinidad, las que significarán acción, amor, más intensa aún. Como vemos, el progreso y la evolución no tienen fin. Mis queridos, este es el final de la lección número cuatro, unión vibratoria con la divinidad. Los dejo para finalizar con la invocación del amor. Unidos nuestros corazones al corazón del Cristo y unida nuestras mentes a la mente del Cristo que su amor y su poder despierten el amor entre los hombres y traigan paz a la tierra. Mis queridos, muchísimas gracias por vuestra presencia. Volveré muy pronto, como siempre les digo, para continuar con las siguientes lecciones. Muchísimas gracias y hasta siempre. Gracias. Gracias.